Si no quieres estar aquí, dímelo, dímelo, dímelo Si tú quieres algo de mí, pídelo, pídelo, pídelo ¿Sabes cómo soy, bebé? Que yo hago lo que sea por usted Dime qué vamos a hacer, que yo te quiero ver Puchi, también Chanel, lo que tú me pidas, bebé Dime qué vamos a hacer, que yo te quiero ver Puchi, también Chanel, lo que tú me pidas, bebé Pide, lo que quieras, pide, quiero que te active Hoy te voy a hacer cosas pa' que de mí tú no te olvides Baby, dime tú qué lo que, esto Versace no fue lo que Ese cabrón que ni te toque, si no quieres que la Ford y le coloque en la face Hoy no me conoces bien, baby, no me juzgues Yo sé de amor también, deja que te busques Yo enrolo si tú quieres conducir, prende pa' ya verte sonreír Hoy conmigo tú te vas a venir, baby Yeah, you know no better Say you different, ooh, you kidding Yeah, you know no better Ooh, say that talk for the ones who don't know no better Cause baby I know you better Cause baby I know no better Baby I know you better Baby I know you better Baby I know you better Yeah, 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 make it later No, I know you, baby, I know, I know, no, baby Si no quieres estar aquí, dímelo, dímelo, dímelo Si tú quieres algo de mí, pídelo, pídelo, pídelo ¿Sabes cómo soy, bebé? Que yo hago lo que sea por usted Dime qué vamos a hacer, que yo te quiero ver Escuchi, también Chanel, lo que tú me pidas, baby Dime qué vamos a hacer, que yo te quiero ver Escuchi, también Chanel, lo que tú me pidas, baby Pide, lo que quieras pide, quiero que te active Hoy te voy a hacer cosas pa' que de mí tú no te olvides Baby, dime tú que lo que, todo Versace no fue lo que Ese cabrón que ni te toque, si no quieres que la Ford y le coloquen la face Hoy no me conoces bien, baby, no me juzgues Yo sé de amor también, deja que te busques Yo enrolo si tú quieres conducir, prende pa' ya verte sonreír Hoy conmigo tú te vas a venir, vámoni, baby Yeah, you know no better Say you're different, who you kidding? Yeah, you know no better Ooh, I say that talk for the ones who don't know no better Cause baby, I know you better 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 Yeah, 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 yeah Me a laser Maybe I know you, baby Maybe I know, I know no better Top Kings, baby